Esto es un hecho muy ligero. En 13 años, esto es ligero ahí. Un barrio que tiene hasta 20, 25 años que no han hecho esas obras. Primero que todo, una bendición de poder tener todos los servicios en este barrio. A raíz de lo del POD, pues se han visto estos mejoramientos para las comunidades de este sector de la Comuna 3, alcantarillado, y ahorita viene lo de agua potable, pavimentación. O sea, la inversión es integrar aquí para Villamar y somos bendecidos en abundancia. Muy bueno, muy bueno porque las casitas quedan muy bien y todo eso, sobre todo más el alcantarillado que es el que necesitábamos más. Y gracias a Dios ya estamos avanzando bastante. No, eso significa mucho. Eso significa poder tener una vida muy agradable para vivir, para convivencia, para todo. El alcantarillado pues nos quita todos esos malos olores que hay en el barrio y esa cuestión, pues que no lo había. Es una bendición para todos. Inconfundible, o sea, los mejoramientos, la calidad de vida que va a haber para las comunidades. El cambio va a ser impresionante, la calidad de vida para la comunidad va a ser mejorable.